Continuamos en esta noche y ahora vamos al monitoreo de las noticias del observatorio de medios de 5. El grupo interdisciplinario de expertos independientes exhortó al gobierno de Daniel Ortega que establezca una fiscalía especial para investigar los hechos de violencia ocurridos desde abril pasado. Según los expertos, en Nicaragua existe una gran falta de transparencia e independencia del sistema judicial. Las acusaciones oficiales en contra del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, fue rechazada por diferentes sectores a nivel nacional e internacional. El cardenal Leopoldo Brenes manifestó su apoyo a Báez y catalogó la campaña de desprestigio como ataques mediáticos. Por su parte, el obispo auxiliar de Managua denunció en sus redes sociales el acoso del régimen de Daniel Ortega y reafirmó su compromiso para continuar ejerciéndose episcopado en Nicaragua. El propietario de la nueva radio Atenas, Leonardo José Ortiz, fue detenido el pasado viernes por la Policía Nacional por presunta aportación ilegal de armas de fuego. Periodistas y familiares del detenido adujeron que dos personas afines al partido de gobierno lanzaron un saco con dos escopetas en los pedidos de la emisora como un plan para acusar a Ortiz. Esas son las noticias que registra el observatorio. La campaña de ataques contra el obispo Báez, que también se ha extendido de alguna forma contra el obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez, ha provocado una reacción espontánea de mucha gente, de algunas organizaciones. Ayer en Catedral, bueno, la gente llegó a solidarizarse, a demandar la liberación de los presos políticos, pero también a solidarizarse con el obispo de Managua. ¿Cuál crees que será la reacción de la conferencia episcopal, que no se ha pronunciado abiertamente? No se ha pronunciado, pero ya lo hizo su presidente, Leopoldo Brenes, quien manifestó que hay un apoyo para Monseñor Báez Ortega. Lo que ocurre, Carlos, es que si nosotros nos damos cuenta, los ataques del gobierno contra Monseñor Báez son de larga data. Recordá que hubo un intento antes del propio canciller de la República, yendo al Vaticano, a buscar algunas remociones. Y como en Nicaragua no hay nada oculto, incluso la carta del gobierno donde se solicitaba la remoción del obispo Báez, acusándolo de cosas durísimas, circuló. No, es decir, a mí me llegó a través de las redes sociales, y esto que a mí me llegan tarde algunas cosas. Hay gente que son adictos a las redes y está circuló profusamente. Eso por un lado. Por el otro, recordemos también... ¿No lo ves como un ataque personal contra el obispo o se extiende a la conferencia de la iglesia? No, es que recordemos también que ayer circuló en las redes sociales una intervención del nuncio apostólico donde reiteraba que el Papa era partidario del diálogo y refrendaba su apoyo a la conferencia episcopal. Es decir, se está manifestando dentro de un contexto específico donde hay un ataque directo, pero como en estos días los medios de comunicación han estado remojando la memoria histórica, lo que han hecho es establecer una correlación entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ha ocurrido en los años de los 80. Lo que ven es como una línea de continuidad de un gobierno que pidió perdón a la iglesia en un determinado momento, pero que reincide en este comportamiento contra quienes se consideran los más altos representantes de la jerarquía eclesial nicaragüense. Por eso es que vos ves que también se manifestó el secretario de la conferencia episcopal, Monseñor Mata. Entonces yo creo que lo que la reacción de la conferencia episcopal fue unánime. Es dable esperar que se manifiesten como cuerpo. La otra noticia es la declaración que hizo el viernes pasado el grupo de expertos internacionales indisciplinarios que dice que en Nicaragua hace falta una fiscalía especial que tenga autonomía para poder investigar los crímenes de la masacre. No hay reacción del gobierno, hay respaldo por una parte del secretario general de la OEA a ese planteamiento. Y por el otro lado el gobierno también le cerró las puertas a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, este gobierno está completamente de espalda a todos los estándares internacionales de derechos humanos. Aparentemente creen que con su propio discurso van a lograr convencer a la opinión pública nacional e internacional. Ya es improbable que logren convencer a la opinión pública internacional. Es decir, yo no pienso que por mucho que hagan eso ya no es posible. Lo que sí es que tenemos que recordar y en esto se vincula lo primero con esta solicitud que hizo el grupo internacional de expertos independientes es el tema de la credibilidad que vos estás planteando. Porque el tema de la credibilidad también se plantea con el obispo Valle. ¿A quién creer finalmente? Y entonces nosotros decíamos desde hace rato en este programa que en términos de credibilidad el gobierno ha venido poco a poco perdiéndola y se sustenta nada más en su base. No veo incluso con estas actitudes que pretendan ir más allá de quienes están conquistados. Es decir, el gobierno no hace esfuerzos, Carlos, por decir voy a sumar dos personas más que se adhieran a mi discurso o a mi posicionamiento. No, no lo está haciendo ni lo va a hacer ahora. Lo otro es también el tema de la credibilidad. ¿Por qué el grupo internacional de expertos independientes plantea la necesidad de una fiscalía especial independiente? Porque tampoco ellos dan credibilidad a la administración de justicia. Hay un solo dato que desmantela toda la campaña de propaganda del gobierno. Seis meses después de esta matanza que ha dejado a más de 325 personas asesinadas, ni un solo policía, ni un solo paramilitar, excepto el que mató a la joven estudiante brasileña, ha sido investigado, detenido, procesado. Es decir, prácticamente el gobierno está echando a andar una maquinaria de absoluta y total impunidad y ocultamiento. Y no creo que haya rectificación por una razón, que es lo que argumentábamos anteriormente. El gobierno, con las bases que le quedan, no puede enviar un mensaje que vamos a juzgarte por estos desafueros que está cometiendo. Porque si lo hace, perdería los últimos bastiones con que cuenta su favor. Agresiones a periodistas, medios de prensa. El observatorio registra la detención del director de Radio Atenas de León, quien ya fue excarcelado. Y hoy, Miguel Mora denunció que Telcor ha sacado del aire, de las ondas, la transmisión de 100% de noticias a través del Canal 15, que lo sintonizan los receptores de cable digital de diferentes compañías y también de otras empresas en el interior del país. Más adelante en el programa estará con nosotros Miguel Mora para explicar esto en detalle. ¿Cuál es tu reacción ante esos dos hechos? En el primero, anoche yo indagué en León si había suficientes razones para que la Policía Nacional detuviera a José Leonardo Ortiz, que es el propietario de la nueva Radio Atenas. Y lo que me manifestaban los periodistas de distintos sectores es que era imposible, primero porque el señor se dedica más a lo que ha hecho históricamente, que es producir figuras de yeso. Y que los programas él, lo que hace en la radio es alquilar ciertos programas. Y que, en parte, en realidad, dijeron, quienes me informaron, y fueron a tres personas distintas a las que interrogué, me dijeron, no hay duda de que se la montaron. Porque la familia de él, la señora Cárcamo, la esposa, lo que dijo es que llegaron a volar frente al predio colindante, llegaron a tirar dos escopetas, que es la que dio pie para su detención. Pero, dichosamente, ya solió libre. Ahora, en el caso de 100% de noticia, lo primero que tenemos que establecer es una premisa. Se trata de una sanción de carácter político. Es probable que el título habilitante no lo tenga, Miguel, porque si yo lo tengo, yo lo muestro. Y les digo, miren, aquí está, ustedes me lo otorgaron. Pero es que ha sido una conducta del señor Castillo, director ejecutivo de Telcor, recuperar la memoria histórica cada vez que hay cuestionamientos al gobierno. Eso mismo ocurrió, recordad vos, cuando el acuerdo 005 de 2013, en el cual él se arrogaba el derecho, que no le daba la ley, de nombrar a las principales figuras responsables, al gerente financiero, o al gerente general, de los que prestan los servicios de telecomunicaciones. Y tuvo que rectificar antes de las 48 horas, emitiendo otro acuerdo, el 006. Entonces, en esa vez, yo recuerdo que como hubo una reacción unánime a la emisión de ese acuerdo, dijo que él iba a sancionar. Se acordó que existía una ley, dije yo, en ese momento, y que esa ley le permite establecer sanciones, pero no en ese caso. En los casos que le ha correspondido hacer, no lo hace. Y es cuando, por ejemplo, la ley 200 no establece para nada las cadenas presidenciales. Sí, sí, lo del Canal 15 es una sanción política, ¿tiene implicaciones para el derecho de las audiencias, de la población en cuanto a la libertad de prensa? Sí, de alguna manera. Pero recordá, Carlos, que también nosotros que decimos que hay que ajustarse a la ley, tendríamos que ver si en verdad tiene el título habilitante, pero no creemos que ha pasado demasiado tiempo. Desde hace años viene funcionando el Canal 15, y después de seis meses y pico que tiene que estar cuestionando el gobierno, encontraron, creo yo, el subterfugio legal para establecer esta sanción. En un momento estará con nosotros Miguel Mora, director de 100% Noticias, para hablar de este tema. La otra noticia, el discurso que brindó esta mañana la embajadora de Estados Unidos, saliente Laura Doggo, mañana se va del país, en un evento con la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, pronunció un discurso bien amplio, abordó a profundidad todo lo relacionado a las relaciones bilaterales Estados Unidos-Nicaragua, habló, por supuesto, de las sanciones que están en curso, pero hizo un análisis sobre la naturaleza del poder de Nicaragua. Dijo, por ejemplo, la embajadora norteamericana, que los empresarios en este país, antes de la crisis de abril, valoraban más la estabilidad que la sostenibilidad. Creían que el crecimiento económico traería oportunidades. Dice ella que ella constató en otras partes del país que no era así. Y posteriormente dice la embajadora que en Nicaragua las élites han establecido las reglas de los acuerdos económicos y políticos del país que ignoran al resto de la población. Y a propósito de la crisis que está viviendo Nicaragua, dice, el modelo de caudillo debe terminar ahora y el poder y las oportunidades deben compartirse con todos para que este país sea viable. Y aquí está la frase que me parece determinante de este discurso. Esto puede sonar, dice la embajadora, y le está hablando a los empresarios, esto puede sonar aterrador para algunos de ustedes, es decir, que se acabe el modelo de caudillo, pero será la clave para construir un futuro sostenible para el país. Estas palabras tendrán eco hoy entre los empresarios. No hubo preguntas, no hubo reacciones, tampoco había funcionarios de gobierno. Fíjate que cierra muy bien su estadía en Nicaragua. Aquí hay dos consideraciones, Carlos. Una, estableciendo esa verdad que siempre hemos dicho que había una situación que se vivía en ciertos sectores de la sociedad y una gran mayoría que era ajena. Y cuando ella habla, yo extendería, interpretaría de la estabilidad, ¿verdad? Que habla él y sostenibilidad. Y es cuando ella habla de esa contradicción que existía en el país. Y es que la estabilidad era a costa de sacrificar la institucionalidad del país, por un lado. Y por el otro, ella habla de las élites. Yo vincularía lo de las élites con el modelo de caudillo. Y las élites, perdón, ella admite que las élites también en Estados Unidos es parte de las élites. Es autocrítica, es decir, me gusta que sea autocrítica, por eso es que cierra con broche de oro. ¿Es oportuno este discurso o es extemporal? Es decir, ¿debió la embajadora norteamericana hablar de esa manera tan franca, tan directa, hace un año, hace dos años, o le toca hacerlo solo cuando ella se va del país? No, le tocó hacerlo antes, pero quiero decirte que las circunstancias de ahora no eran las de antes. Pienso que esto puede marcar una inflexión y que el nuevo embajador se tendrá que montar sobre lo que queda aquí planteado, porque también el discurso habla de la continuidad de las sanciones. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta de la presidenta de Amchan, Mariana Eli Rivas? Entiendo que está fuera del país, la directiva de Amchan. Sería importante conocer sus reflexiones sobre este planteamiento. Nosotros aprovechamos para invitarlos a este programa el próximo miércoles para poder conversar sobre este discurso de la embajadora saliente de Estados Unidos, Laura Dudo. Gracias.